Ya se ha resuelto el misterio. Espejo público, Antena 3 cebaba la semana pasada que un nuevo colaborador se iba a incorporar al matinal. Así, durante varios días jugaba con la intriga del nuevo fichaje y los tertulianos hacían sus apuestas entre los que se escucharon nombres como el de Pablo Iglesias, Albert Rivera o Kiko Matamoros. Pues bien, este lunes tal y como prometió el programa de Susana Griso, se ha resuelto el enigma y el nuevo tertuliano ha debutado ante las cámaras de Antena 3. Controvertido o veleta eran algunos de los adjetivos con los que los ciudadanos a los que se les mostraba el nombre del nuevo colaborador lo calificaban y que llevaron a muchos a apuntar en la dirección de Kiko Matamoros como el nuevo fichaje. Sin embargo, muy lejos de la realidad, el ex colaborador de Sálvame no ha sido la incorporación y Susana Griso le ha dado esta mañana la bienvenida. A mí todo el mundo me preocupa y no sé nada, afirmaba la presentadora de Espejo Público, que añadía que el nuevo colaborador había hecho muchas cosas mientras poco a poco el matinal mostraba los pies del tertuliano. Me encanta jugar con los silencios, no desvelarles nada, decía Susana Griso, mientras se marchaba para encontrarse con su recién compañero, que no era otro que Tony Cantó. Casi un año sin pisar un plató de televisión. Estoy contento y con ganas, empezaba diciendo el nuevo colaborador de Espejo Público que contaba que en todo este tiempo que había estado haciendo un proyecto de televisión y que después se había tomado un parón y que ahora estaba en Valencia dando clases en el Ateneo. Hice un llamamiento para crear un grupo y tuvo tanto éxito que he tenido que crear cuatro con gente mayor sobre todo, comentaba el colaborador a Susana Griso que añadía que también estaba haciendo un proyecto de teatro con chavales con discapacidad en Castellón. Ante el nuevo reto que tenía por delante en Espejo Público, Tony Cantó dijo sentirse muy ilusionado. Siempre me he sentido muy cómodo cuando he venido, espero estar a la altura, manifestaba el actor a Susana Griso, a la que le dejaba claro que no tenía ninguna línea roja en los temas de debate. Yo siempre me he metido en todos los charcos y no he tenido miedo, afirmó el nuevo colaborador de Antena 3. Precisamente, el tertuliano no tuvo problemas en hablar de política. Yo me defino de centro, no he cambiado, quizás me he extremado un poco en la forma. Lo que está pasando en mi país hace que me cabree y parezca más bronco en las formas, aseguraba Tony Cantó ante las cámaras de Espejo Público. Tras la presentación, Tony Cantó se marchó junto a Susana Griso hasta el sofá de Emas Espejo para comenzar su nueva andadura en Espejo Público. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.